Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de EFootball PES 2020 y esta vez traemos un tutorial con los nuevos controles ya sea que han añadido o han modificado algo. Recordad suscribiros si no lo estáis para no perderos ni un solo vídeo, esta misma noche seguramente o esta tarde haremos directo y lo dicho seguirnos tanto en instagram como en twitter, activar la campanita y suscribiros si no lo estáis porque se vienen muchos vídeos ya sea de la demo, como tutoriales y otras cositas. Bueno vamos a pasar a ver cuáles son esos nuevos controles. Vale, estaréis viendo de fondo como novedad como va ahí agarrando, agarrando hasta que al final consigue hacerle falta, eso es lo nuevo que pusieron que vimos en el trailer que Arturo Vidal pues enganchaba por detrás con los dos brazos al delantero y bueno ahí tenemos ese penalti que hay que tener claro que es falta intencionada o sea siempre va a ser falta, rara vez no va a pitar esa falta pero como vemos la mayoría de veces es falta y además amarilla lo que es algo muy bueno para intentar parar sí o sí una contra. Hay que tener en cuenta que este movimiento solo lo hace cuando vamos persiguiendo no cuando nos encaramos con él. Claro, si te encara va a hacer el xx de toda la vida, meter el pie, que bueno, que como se hace este movimiento pues igual es un xx y ya pues según el momento hará una animación, hará otra, como estamos viendo por aquí pues algunas veces incluso solo alarga los brazos, no llega a cometer falta porque no le llega al jugador pero hace la intención de engancharlo y luego hay alguna otra animación pues más forzada que no se llega a ver bien como impactan pero bueno sí o sí, si le das a ese doble x va a tratar de hacer falta, con lo cual la amarilla la vamos a tener más que asegurada. Sí, porque básicamente es la típica falta que haces para cortar una contra. Ya traeremos de todas formas un tutorial para defender mejor y ojo a este movimiento porque puede ser muy muy bueno. Y recordar que el movimiento se hace apretando xx en playstation. Sí, la doble entrada de toda la vida. Y que ese movimiento lo hace cuando estás persiguiendo de cerca al rival. De lo contrario será pues lo que hemos dicho, meter la pierna como ha sido siempre y ya está. Vamos al siguiente. El siguiente sería el cambio a la hora de encarar la portería. Antes simplemente pulsábamos R2 y soltábamos todo y encaraba. Ahora ese movimiento se hace con el R1. Soltamos, damos R1 y encaramos. Y como veis ahora los movimientos estos típicos que son los que hacía cuando presionábamos el R2, el de rodar la bola, pisarla, ahora se hace todo con el stick derecho. Como veis si seleccionamos hacia nuestra espalda, con el joystick derecho lo que haremos es pisar el balón hacia atrás, que era lo de toda la vida, pisarla con R2 hacia atrás. Y al igual si vamos dando toquecitos hacia un lado y otro, lo que vamos a hacer es pisar el balón con el joystick derecho, recordad. Y como hemos dicho para encarar la portería, ahora es con el R1. Vale, en el PES 2018 era un cheto hacer esto, el autotúnel. Recordemos que era con el R1 apretado en el momento que te viene el balón. Ahora en este PES 2020 es con R2. En el momento que te va a venir la bola, presionamos R2 y hará el autotúnel, el autopase, ya sea por balones aéreos o rasos. Y como he dicho antes, en PES 2018 estaba chetado, en PES 2019 muchas veces pitaba falta en ataque y otras muchas, al dejarla pasar, tu jugador se frenaba y no conseguía coger la pelota. En este han mejorado bastante eso, por ahora también sigue habiendo, pues si estás cerca de un rival, como es normal, que te choques con él, ¿no? Tú al fin y al cabo sabes que está ahí a lo mejor el rival, pero puedes darte la vuelta rápido y comértelo. Pero no es tan habitual como pasaba en el 19, que siempre era falta en ataque. Y como vemos, sigue a la misma velocidad. Ahora vamos con el movimiento puente, que se trata de dejar pasar la pelota, pero para que la reciba un compañero. No para hacer un autopase. Anteriormente se hacía L1-R1, ahora es L1-R2. Vale, vamos con una de las cosas nuevas que vimos en el trailer, que es este control orientado. Como habéis visto, lo veíamos en el trailer, pues que lo hacía Suárez, mismamente lo hace cualquiera. Simplemente es a la hora de controlar, si cuando queremos hacer un autotúnel, es presionar R2 y soltar el joystick izquierdo. Pues bien, este control orientado se hace pulsando R2, mientras que con el joystick izquierdo señalamos hacia dónde queremos controlar el balón. Y como veis, pues es bastante útil. Hace un amago como que va a dejar pasar el balón, típico autotúnel, pero la controla en el último momento, obviamente para controlar mejor el balón, que muchas veces salen más fuertes los pases y sucede un rebote extraño y la perdemos. Así que ya sabéis, R2 a la vez que con el joystick izquierdo señalamos hacia dónde queremos controlar. Y esto es algo que han añadido en este pez. Otra de las novedades que vimos en el trailer es este golpeo cambiado, que lo llaman, que no viene a ser otra cosa que amagar el tiro o el pase que vayamos a dar. Y en el último momento, pues cambiarlo, ya sea tanto dirección como fuerza, en el último momento. Como estamos viendo, siempre se inicia con cuadrado, podemos hacerlo para amagar un tiro y dar un pase, o para amagar un centro o un pase al círculo, y siempre amagando después con el triángulo y dando la nueva dirección. Porque si hacemos cuadrado X o círculo X, lo que vamos a hacer es esto, un amago normal y corriente de toda la vida. Aunque bueno, este es el amago por detrás y giro, porque tiene el regante. Pero recordad, siempre, hacer un pase con el círculo y luego cambiar en el último momento la dirección y el pase, haciendo el amago con círculo triángulo, o como hemos dicho, y como estamos viendo aquí, con un tiro, cuadrado y triángulo. También podemos darlo elevado, puede ser círculo y triángulo L1, o cuadrado y triángulo L1. Vamos ahora con la bicicleta, se hace con R2 y el joystick derecho para arriba o para abajo. Ahora mismo lo hace así porque no tiene la habilidad bicicleta, pero es uno de los regates que han cambiado, que anteriormente era solo con el joystick, y ahora es R2 más el joystick. Otra de las novedades que podemos encontrar en esta demo de eFootball PES 2020, aunque no se trate de algo de controles que hayan cambiado o introducido, sí que han introducido una instrucción avanzada nueva, que sería esta en ataque de mantener posición. Es la única nueva por ahora, veremos si en el juego final añaden alguna más. Y esto, como ya sabéis, es bastante bueno que podamos hacer esto, sobre todo en MyClub, donde jugamos con un entrenador que está forzado a una táctica, aunque después podamos añadirle entrenadores, pero mismamente pues el de mantener posición está bastante bien, para según qué formaciones. Bueno, esto pues básicamente se lo ponemos a uno de nuestros jugadores, pues por ejemplo se lo podemos poner a Gabriel, para que en ese caso pues no vaya a una banda, por ejemplo, que es algo que pasaba bastante, que acababas con el delantero-centro al fin y al cabo como extremo. Y luego en defensa no han metido ninguna nueva, y por cierto, en las opciones de cámara podemos observar lo que dijimos, que seguramente iban a meter un modo espectador para el modo Next Day, y aquí está, ¿no? El tipo de cámara para cuando seamos espectadores de ese partido. Bueno, pues hasta aquí este pequeño y rápido tutorial con los nuevos movimientos y cambios, traeremos más adelante nuevos tutoriales, y como hemos dicho, esta misma noche tendremos directo. Así que nada, como siempre, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, seguidnos tanto en Instagram como en Twitter, compartid este tutorial para así ayudarnos, y también que llegue a más gente, y sepan pues estos nuevos controles, o que simplemente no han desaparecido otros controles, que solo los han cambiado. Dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.